Lección de estilismo número 1, el Little Black 3. El Little Black 3 es sin duda la opción que nunca falla. Vamos a explorar diferentes opciones de cómo combinarlo. Por ejemplo, hoy llevo un vestido de Juan Joliva con un cinturón de Ferragamo y mis zapatos de la colección para Mango Touch. Esta es sin duda otra opción mucho más sexy, pero con un punto sobrio como me gusta, con un vestido de cuero de Loewe, zapatos de Schleser y un bolso de mi colección para Mango Touch. Otra opción mucho más divertida es utilizar el estampado. En este caso llevo un total look de Ailanto con zapatos de Ferragamo. Lección de estilismo número 2, colores ácidos. Hoy os vamos a dar opciones para salir del Little Black 3, con este vestido color curry y un bolso joya que le da el toque de fiesta. Todo de Juan Joliva. Otra opción es esta trenca vestido, llamada Montgomery, como el general que le dio nombre. Es de lurex azul y coordina con los zapatos perfectamente. El bolsito le da un toque se sentero. ¡Anímate! Para terminar con el color, nada mejor que recordar a André Courage y a Jackie Kennedy. Con este vestido color rosa-fresa y los complementos frutales. Lección de estilismo número 3, negro y con fantasía. Vestidos para brillar hay muchos. Te presentamos una selección de los mejores. Para comenzar, este de Sportmax es sin duda un acierto con sandalias de Loewe. Y un vestido joya es este de Schleser con un clutch de L-Cabinet. Para la que sea más atrevida, un total look de Ailanto con un bolsito de Jimmy Choo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!